Hola Nakama, aquí Fansa y sean bienvenidos al último Jueves de Mushoku, en este caso vamos a estar reaccionando a estos capítulos 22 y 23, y pues bueno, sí es el último Jueves de Mushoku, pero no toda es tristeza, porque estamos muy cerca de que empiecen los domingos de Mushoku, ya que se viene la segunda temporada, ahora en esta temporada de verano, así que, pues claro, sí, un poquito triste, pero a la vez emocionado de lo que puede venir, porque entiendo que podrán ser buenas cosas. Así que tras los fuertes capítulos de la semana pasada, quiero ver cómo es que termina esta historia en esta primera temporada, porque, pues no tengo ni idea, ya saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones a los capítulos de Mushoku Tensei, así que como siempre, ya saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones a este anime, y que también pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro a través de mi servidor de Discord, si es que son miembro siempre de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch, y todos esos enlaces están aquí abajo en la descripción, por si les interesa. Pero ahora sí, dicho todo esto, espero que disfruten mucho de esta reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos, y ahora sí, vamos para allá. ¿Cómo? Está teniendo un sueño, supongo. ¿What? ¿Qué hacen ellos ahí? Es como si estuvieras imaginando que todos se reúnen, pero es fake, porque ya hay alguien que sabemos que no está vivo y otras personas que quién sabe dónde están. Uy, mucha sangre. La Sylphia no estaría tan pequeña, ¿no? No creo que se ve así ahora, porque no la hemos visto más que en el recuerdo. Está turbia la pesadilla. Esto le pasa por lo que prácticamente murió, pero no. ¿Qué pesadilla tan rara? Vamos a estar con Eris. El hombre de Dios. Bueno, ya escuchó de eso. No les había dicho nada. ¿Será que esto cambia algo entre ellos? Que le cuente... Bueno, pero ya había uno, así que no puede decir que es difícil de creer. Entonces, no tanto. No, en verdad no. Más creo que está relacionado a Rudy, pero... Exacto. Es la unión de los dos, todo lo que ha pasado. No, se puso emotivo al saber que todo lo que se ha esforzado valió la pena. Que bueno, me gusta todo esto. Se lo merece. Temagot. ¿Cuál? ¿El candor? ¡Ah! No es mala idea. Me veo que hasta escapar ya sería algo increíble. Qué linda, Eris. El abracito. Es curioso ver un caballo porque luego ves el tipo ese que estaba capítulos atrás. Cabeza de caballo. No se confunda ahí. No se confunda ahí. Bueno, ¿y ahora qué queda? O sea, no entiendo cómo van a despedir todo. Pero quedan dos capítulos. No más así que llegaron a casa. Bueno, a su casa. Quedó completamente destruido. De nuevo, no sabía que... O sea, la dimensión de todo lo que abarcaba lo que pasó. Al principio pensé que solo habían teletransportado a ellos, luego algunos más. Pero todo ha quedado en pedazos. Y mal. Para mí se ha sido una sorpresa. Es donde se ponía con Silvia a practicar. Ya como 20 capítulos de eso casi. Sí, pero así no se veía. Ahora se ve tan mal. Uno solo puede pensar cómo estará todo por allá donde eres. Todo está en terrible estado. ¿Eh? ¿Se quiere separar? Bueno, eventualmente iba a pasar, pero... Eso es verdad, él también necesitaba un cambio. Estaba haciendo las cosas mal a pesar de querer hacer algo bueno. No. Eris no está contenta con esto Cuatro siglos desde la guerra Eso es verdad, porque igual Rudy tomó la opción No es que lo obligaron, le dijeron que esto le convenía y pues lo hizo Porque quería un interés, pero lo hizo Yo sí creo, Eris sí puede llegar a ser más fuerte con más entrenamiento Si ya por ahí le da algo de pelea Ya sabe dónde puede apuntar No puede ser, no quiero que se separen Porque me da tanta pena, ¿no? Muchos capítulos juntos Disculpa el pianito Un abrazo, grupo al... No, un abrazo Por eso también cuenta, pero... No, Eris No, pues nada, ya me tocó ir a mí también ¿De verdad? Claro, eso es... Pero él también, o algo así Bueno, una forma indirecta de decirlo Y Eris está de chalabra como siempre Qué actitud que tiene Pero se volverán a ver ¿No siempre le puedo enviar cartas? Bueno, desde ese encuentro hasta ahora Qué diferencia Otro gran cambio Pasó mucho Pensé que se separaban en el siguiente capítulo Si es que se separaban Pero estaba seguro Espero Ahora están solo los dos Aunque no debería haber mayor peligro Y ambos son fuertes Me entiendas No pinta nada bien todo Guau Insisto, es peor de lo que pensaba Mucho peor ¿Es? ¿Ella siempre estuvo ahí? La va a ver totalmente cambiada, eso sí O sea que ella siempre se quedó ahí O regresó rápido, no sé Ahora el problema es quién más está bien Veamos Veamos Una actualización de todo Fría Fría ¿Cómo? Sabemos al abuelo pero... En un territorio conflictivo... Est auch Oh queguilén lo confirmó Entonces creo... Ya, al abuelo nosotros lo vimos Fue por eso Fría Mira lo que se controla Concubina Bueno, le está aconsejando, igual no es que hay que hacerlo Me preocupa porque Eris ha crecido tanto que es capaz de hacerlo Tiene mucho que asimilar Supongo que va a llorar No se me ocurre otra cosa Tontas noticias tristes, decisiones que tomar ahora mismo No parece que está tan mal Solo lo del abuelo lo vimos Tienen que ir tachando los que ya no están Bueno, aquí tengo un mini spoiler No está No he visto ningún tráiler Pero he visto visuales De la segunda temporada Ajá, ya sabía que estaba viva ¿Y ahora qué sigue? Con falta encontrar a su madre Y bueno, ahora a Silphie también Ah, ¿verdad? ¿Qué iba a decir ella? ¿No importa? No dice porque él también tiene que irse En teoría Quince ¿Se la está pidiendo a él? ¿Pero familia tipo hermano? ¿O familia tipo...? Quiere estar con él O sea, sé que cumplió quince Y bueno, en ese mundo ya Quince es una edad, ¿no? Pero No sé No creo que sea el mejor momento Pero Sí Por eso digo No creo que sea un buen momento No sé qué decía Rudy Obviamente no es el mejor momento Sería mejor decir no Bueno, ahora mismo va a estar bastante difícil Para si para Rudy Yo no sé si ya se puede contener Ah, ok Sintió la La rudiconda Obvio que le gusta Lo que está aguantando Ya en ese momento A cualquiera se le complica Solo iré una vez ¿Pero qué está pasando? O sea, entiendo muy bien el sentimiento Y entiendo también por qué el momento puede afectar Pero No sé Es una sensación agridulce O sea, si no fuera el momento Voy a suponer que sí va a pasar Bueno, ropa ya no hay Es que después de todos han crecido juntos Y Para Eris y Rudy Significa demasiado Bueno, para Rudy también Pero Para Eris mucho más Y ahora que está sensible Al menos puedo decir que Rudy Intentó decir que no Le trato de hacer el bien Ya aquí No sé Depende tanto de él Supongo No sé 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 Bueno, supongo que sí pasó. Obvio no nos lo van a mostrar, pero ya quedó claro, supongo. A la mañana después de ponerla. Qué buena. Ah, la gente se sigue encontrando. Soy uno de ustedes. Eso es desarrollo de prota, ¿verdad? ¿Ya fue tipo un último polvo y despedida? También le dejó la carta. No puede ser, se separaron todos. Ahora me queda la duda. Rubí, bueno, no quiero saber, pero Rubí realmente se queda con Eris o con Silphi. Porque supongo que Correx y no. Ahora ha sido todo para convencerlo. Yo me sentiría destrozado ahora mismo. Después de todo lo que han pasado y... Y más que nada porque él... Ahorita no tiene su familia y... Igual le falta Silphi y su madre. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Mi pobre Rudy. No pensé que iba a terminar esto así. Ahora me pregunto qué toca en este último capítulo. Oh, vamos a ver un poco de Eris igual. ¿Se imaginan que en verdad queda embarazada? No me gusta que se haya cortado el cabello, pero puede crecer. Supongo que tenía que cerrar ciclos. Y él sigue ahí, no sabe qué hacer. Entendible. ¿Qué significaba eso? El opening para la despedida. Bueno, eso sí. Mientras haya vida, siempre se puede reconstruir. No sé. ¿Se imaginan que se? ¿Se imaginan que se? No sé. No sé. ¿Más recuerdos? Bueno, esto fue antes de lo que le pasó. ¿Qué asco? ¿En serio? Gente de mierda. Oh, ¿fue ahí mismo? Es literalmente solo por eso. ¿Sí lo intentaron? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su camino. Ah, ¿verdad? Es verdad. No está en una situación cómoda como para estar ahí. No está en una situación. ¡Suscríbete! 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 No se, pero el cierre... Bueno, no cierre como tal... pero esta finalización... esta temporada de... Lo ama. Es por eso que lo dejó... La típica de lo amo pero... Ahora no es. Bueno, esta meta tiene que terminar juntos Pero si lo fuerte que es ahora Imagínense cuando se reencuentren Va a ser una máquina Ahora Rudy También sí que ha progresado y crecido Pero ahora mismo está estancado ¿Algo tendrá que pasar en este capítulo Para dejarlo En camino? El best aprendiz Sí, estoy seguro que se van a volver a ver Y más si lo volvieran a poner ahí Es por algo Bueno, este también El agua que hace es ¿Potable? ¿Se la puede tomar? Bueno, ahí también hicieron lo suyo Algún día volveremos a ver a ese perrito en grande Oh, las figuras Además como un repaso de Todo Ah, hasta este Tenía una hermana menor O quizás la tuvieron después Que claro, Rudy no lo ve nunca Y siempre se lamentó Pero Roxy Está con la O sea, la demonio esta De los ojos De los ojos Kishirika Pero Roxy no puedo Vi que estaba haciendo ahí otra No creo como se llama la elfa Como me la tiene descuidada mi muchacha Por supuesto Por supuesto Hagura No venderme Bueno, venderme Creo que sería el mejor fin de la ley No le pagó No le pagó ¿También? Pero si lo único que puede hacer es dar ojos Y anda Roxy Sigo sin entender Qué implica aquí esta Yo creo que lo quiera Tu deseo a otro Amor perdido Ella la ha visto ¿Puede hacer eso con los ojos? Sé que puede hacer muchas cosas Aunque no sé qué, pero Oh, ya se reencontraron God Ya casi Falta poco Y lo hizo Rudy En el encuentro de las hermanas ¿Se llevarán bien? No La mamá es fuerte, pero Me pregunto en qué circunstancias estará Sabemos que era una buena maga Antes La madre La madre La madre ¿Dónde? Aparece un buen lugar Pero si está viva Allá es algo ¿Cómo? No puede ver bien Bueno, eso sirve Eso es bueno Pobre muchacho Podríamos decirlo de esa manera Algo que comió Le cayó mal Así que sirve ayudarla No parece estar en Un buen lugar Del todo Así que En algo estará metida Podría al menos enviarlo en la carta Ahora que sabe más o menos dónde está Así que se puede ¿Cómo es la pregunta? Bueno, ahora Oye no quiere estar así No es algo que Elegía No es algo que No es algo que No es algo que Algo externo tiene que actuar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Algo del pasado? No es que está alucinando Estrategia Estrategia No es algo que No es algo que Ahora vamos a ver A la madre O igual es un sueño De Rudy No sea Rudy No sea Rudy Me está gustando mucho Me está gustando mucho Donde va esto Técnicamente Técnicamente Ahora puedo hacer esto Un relato absurdo ¿Qué, Silphi? Silphi ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A mi amigo Aquí apunta esto Se acabó Se acabó Y bueno pues Las cosas que Se acabó P Eris y Rudy que son sus compañeros de viaje en siquiera la mitad de la temporada creo, pues la verdad es que me ha encantado porque ver esta conclusión que ha tenido con ambos de Roger despidiéndose, de Roger con otras personas a las que salva y puede libremente decirles quién es, qué es y todo y que esto no signifique ningún miedo ni peligro sino más bien más cosas buenas para él, la verdad es que me encantó porque así mismo en las escenas atrás cuando él lloraba tras saber que la maldición está desapareciendo y que el trabajo que él había hecho pues no había sido en vano, simplemente fue buenísimo, me encantó así mismo que reconozca que gracias a Rudy es que pudo hacer este cambio y no esté equivocado, Rudy estuvo muy implicado en esto y haya sido por el Dios humano o no, la verdad es que Rudy lo hizo y él tomó la decisión así que me gustó muchísimo ese cierre con él, espero que se vuelvan a ver en el futuro, yo diría que sí pero pues ya veremos, no me quiero adelantar a nada, por otra parte lo de Eris debo decir que me dejó completamente sin palabras, no esperaba que pase esto primero que se tenga que enterar de todo lo que pasó, lastimosamente perdió podemos decir que a toda su familia, o sea ahora mismo su situación era complicada y ella eligió su camino que me parece muy bien, el ir a fortalecerse, el ir a experimentar más cosas, más aventuras, pero algún día poder regresar a donde Rudy y decirle que estaba listo, o sea que ya estaba completa y que no iba a tener miedos de qué cosas podrían pasar en el futuro, de si podría defenderlo, ustedes entienden, después de ese encuentro con el Dios Dragón ella se sentía frustrada además de cualquier otras situaciones que habían tenido que enfrentar en la que ella no pudo haber hecho mucho, entonces esto me gustó y bueno sobre todo el hecho de la despedida, eso no lo vi venir, como dije en el momento es cierto que Eris ya tenía 15 años, o sea ya se puede decir en todo el sentido de la palabra, más que nada en ese mundo, nuestra realidad todavía es un poco distinta, pero en ese mundo es prácticamente una mujer adulta, una mujer hecha y hecha ya, entonces pues sí, tiene sentido me gustó, también lo reconozco de Rudy, como él sabía que tenía que poner un pare, como él sabía que era una situación difícil en la que él no podía hacer como antes y sacarse todo y decir bueno estoy listo, sino que lo pensó, trató de conversar con ella, decirle que no y así, él mismo se debatió internamente y bueno ya que haya pasado la verdad es que pues tiene todo el sentido del mundo, o sea, está bien supongo y claro, termina siendo un punto fuerte para Rudy porque termina siendo una despedida, lo cual si un poco triste pero bueno ya sabemos más o menos qué es lo que quiere conseguir Eris, ahora me pregunto si haciendo esto lo pierde porque lo digo y no quiero saberlo, no sé si terminan juntos en años futuros porque bueno, sé que Rudy, estoy casi seguro que una vez sí vi por ahí que Rudy sí se casaba y tenía una familia o no sé si no era una familia, no sé, o sea no es que me haya espuleado pero algo así escuché, entonces ahí es mi pregunta con quién termina, no sé, tampoco lo quiero saber, pero es curioso que se hayan separado porque pues si se quedaban juntos, quién sabe, sabemos que por ahí también está Silfy y bueno otra vez Roxy pero con Roxy no creo que se quede, o sea, es más como su maestra y así así que pues esto nos dio lugar finalmente a Rudy teniendo todos los recursos de su vida pasada, mostrándonos ya más a detalle qué es lo que había pasado, cómo se había sentido, cómo obviamente él no quería eso pero nunca pudo hacer nada hasta el último, que inclusive cuando se nos lo presenta y lo voy a decir de palabras crudas, cuando se lo presenta al inicio se lo presenta un poquito basura, o sea sabemos que su familia murió, que todos están enojados con él y él simplemente parecía no importarle pero sabíamos que había mucho más detrás de todo eso y que él siempre quiso pero bueno, no era tan fácil cambiar y ahora que ha tenido esta segunda oportunidad lo ha hecho entonces la verdad es que a mí me pareció hermoso para sí totalmente hermoso cuando ve a Zenith, su madre ahora y sabe que así como en su otra vida no pudo hacer nada, nunca pudo dar ese paso y que siempre se lo iba a lamentar en caso de que no tuviese otra vida pues ahora no era momento de estar recostado, sintiéndose triste, deprimido y no haciendo nada, sino que se pone de pie y así mostrándose otra vida cómo abre la puerta y sale para ir a buscarla obviamente también lo hace acá, ya digo, o sea me pareció una escena muy muy hermosa con mucho significado y de nuevo con ese contraste de capítulo 1 hasta este capítulo 23 en el que simplemente Rudy, así como Eris y Roger y bueno y otras personas también, nos muestran este cambio increíble que, pues sí, la verdad es que me ha encantado yo al primer Cure in my end of my list le puse 8 porque si bien me gustó muchísimo desde el inicio Mushoku Tensei igual era una introducción, por ahí faltaban cositas, o sea, bien podría tener un 9 pero bueno, ya eso lo veré después, por el momento le puse 8 y creo que es una muy buena nota sin embargo esta segunda parte debo decir que me ha gustado absolutamente todo, el crecimiento del mundo, el trabajo de los personajes, el cierre en esta primera temporada de los personajes, me pareció fantástico, yo le voy a dar un 10 de 10 porque sobre todo con este final, buenísimo, me encantó así que pues el siguiente jueves nos veremos con mi reacción al trailer 3, no voy a ver ni el 1 ni el 2 porque tengo entendido que eso sí muestran más spoilers mientras que el 3, me van a mostrar poquitas cosas que realmente es algo que voy a ver casi de entrada así que pues sí, quiero ver para más o menos entender y bueno, que ustedes me comenten por ahí ciertos detalles del trailer que no sean spoiler y pues supongo que ese sería el último jueves de Mushoku que nos daría paso al domingo de Mushoku ya con el primer capítulo de la segunda temporada así que dicho todo esto y mis conclusiones de este cierre, ahora me interesa mucho saber qué tal les pareció a ustedes la temporada qué detalles destacaron ustedes cuando lo vieron, cuando lo están viendo ahora en el rewatch y bueno, realmente cualquier cosa que quieran comentarme, cualquier detalle, ya saben que siempre lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto sería todo por el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like y suscribirse y antes de irme quería tomar mi tiempo para agradecer a los nuevos suscriptores del canal de esta semana que estarán apareciendo en pantalla y así también a los comentarios del video pasado y por último también decirles que aquí abajo tendrán un video que podría interesarles mucho y pues nos veremos en el próximo video, ahora me despido, fans out